Personal Autorizado Vlogs con Carlos Ulloa Va a haber una participación especial de la pequeña Mariana Alivas Ya es conocida recurrente en el canal Vamos a mencionar tres puntos importantes Número uno, les vamos a mostrar nuestros outfits para ir a ver esta película, esta cinta Les vamos a mostrar eso Número dos, tengo tiempo diciéndoles en mi Instagram Si no me sigues en mi Instagram, ve a seguirme Que me dejen consejos, que me dejen sus hacks, que me dejen sus trucos Para ahorrar dinero, para ahorrarse una feria en Cinépolis Para la gente que no tiene contexto, aquí en La Paz Solamente cines, existe el servicio de Cinépolis Y varios de ustedes me estuvieron contestando Y sinceramente se los agradezco de todo corazón A toda la gente que apoya mis encuestas, absurdas Créanme que siempre los leo Entonces me dijeron varios hacks que vamos a estar poniendo el día de hoy a prueba Y número tres, un cierre acerca de qué opinamos de la película Si la recomendamos o no, por si te interesa nuestra opinión Y te quieres basar en ella para ver si la vas a consumir o no Y pues nada gente, vamos a poner a prueba los hacks que me dijeron Y les voy a dejar unos ejemplos ahorita Para que me acompañen a ver el resto del video Número uno, con la tarjeta emociones de Club Cinépolis Dos bebidas, dos boletos y unas palomitas el lunes Por 175 o 179 No lo vamos a poder poner a prueba en esta ocasión Porque pues hoy es viernes Pero pues está ahí el consejo, si funciona Ya lo han corroborado otros amigos Número dos, está el refil de palomitas Y está los boletos al 50% con Mastercard En esta función lamentablemente al comprarlos no aplicó Porque la pantalla que vamos a estar viendo el día de hoy es IMAX Y no entra dentro de esta promoción Pero les recomiendo bastante que en salas ordinarias y salas VIP Ocupen el código de descuento con Mastercard Perdón, 50% Todos los demás hacks que vamos a poner a prueba Van a ser durante la visita al cine Vamos a hacer breves comentarios de Pues como adornaron Qué acontece, qué podemos ver el día de hoy Y espero que este video les vaya gustando mucho Si es así, venme dejando tu like Y sin más preámbulo Acompáñenme a este video Bueno Carlos del pasado, gracias por esta breve introducción Entonces, gente Ya estamos listos para irnos al cine La verdad es que Mi playera es más morada que Rose Pero yo no soy fanático del Rose Entonces, pues con esta gorra va a ser suficiente Y la Mariana Aliva sí trae toda la actitud Con los tenis de Barbie Que su faldita Que su, no sé Blusita de golf O de tenis No sé, que sea Ya estamos listos para irnos Y nos vamos a ir rápido Porque por alguna razón Aquí en la casa se fue la luz Están haciendo reparaciones Se fue la luz Y está ardiendo, gente Entonces ya nos vamos para allá Y les grabamos cuando estemos en el cine ¿Qué onda mi gente? Pues ya estamos aquí en el cine de Plaza Forjadores Y como pueden ver Hay bastantes cosas conmemorativas a la película de Barbie Hay gente ya luciendo sus outfits rosas Yo en lo particular no les puede lucir el mío Porque estamos en la casa Y está haciendo demasiado calor Ahorita ya llegamos aquí Vamos a hacer la fila para comprar los alimentos Y pues les vamos a dejar unas tomas épicas Así que acompáñenme Bueno mi gente Pues como pueden ver Ya estamos aquí en el cine Ya compramos el combo No les pudimos grabar Porque sinceramente Hay demasiada aglomeración De personas Pero bueno Se logró la misión Ya tenemos aquí el combo Les pudimos grabar unas Breves tomas De que conseguimos la tarjeta Emociones de Cinépolis Esa tarjeta te sirve Dentro de otras promociones Si compras en un combo También te sirve para registrar los boletos Para una rifa de un Audi Que van a estar teniendo No sé en qué fecha Entre otras cosas Que son bastante interesantes Les invito a que Cuando vayan a comprar algo en la tienda Pues la pidan Después de que compren un combo Y también que hagan Un perfil En la app de Cinépolis O ya sea que pidan Su tarjeta Club Cinépolis Al comprar las entradas Les va a permitir Ahorrarse bastante dinero Si son cinéfilos como nosotros Y bueno Estamos 15 minutos Antes de la De la hora de la película Ahorita vamos a pasar Ya por fin Espero que Las tomas que hayan estado viendo Les hayan gustado Sin más que agregar Me siento Expectante ante la película Y pues Vamos a ver qué tal está Nos vemos más tarde Amigos Esta es la La pantalla macro Y fuimos los primeros En pasar Pero Pues nos tocó El L18 Y el L19 Entonces ahorita Vamos a ver Cuáles son nuestros lugares Y ya más tarde Les sigo grabando Bueno mi gente Pues ya estamos de vuelta Aquí en el estudio La verdad La película nos gustó bastante Estuvo muy emocionante El haber estado ahí en el cine El ver todo el entorno Cómo se desenvolvió El que hubiera Pues ahí Varios spots Para tomar fotos Que la gente fuera Con sus mejores outfits Rosas Todo en general Estuvo muy bien Estuvo bien manejado Por el cine La presión De que hubiera tantas personas No los afectó En lo absoluto Nosotros pues Nos fuimos con tiempo Ya lo pudieron ver Y hablando de la película No les voy a dar spoilers Vayan a verla La recomiendo 100% No lleven niños Porque la película en sí No es para niños Y el mensaje que quiere Transmitir Tampoco es para niños Si llevan niños Puede ser que los conflictúen En varios aspectos Importantes De su crecimiento Y sinceramente No vale la pena Es una película A la que no le van a entender No la van a disfrutar No es lo que un niño Espera ver Probablemente no se divierta Y muy por el contrario Se confunda O no la disfrute No le gusta Y se aburra Pero bueno Volviendo a hablar De las cosas Que a ustedes Les interesan Se pusieron a prueba Las promociones No así la de lunes Como les comenté Era viernes Pero Logramos conseguir La tarjeta de emociones Cinepolis Registramos nuestro ticket Esto sí funciona Y esta tarjeta Pues te da acceso A dos por uno En varias salas También Así como Descuentos en Combos Y en Espiral Y en Baggies Y en cosas Del Cinepolis VIP Y de su tienda Aquí va una advertencia Amigos La tarjeta emociones Es solamente Para registrarse En cuanto a la rifa Del Audi Nada más es Una participación Por tarjeta Y por ticket Así es que Tengan cuidado Cuando se registren Porque Cada vez que quieran Dar de alta Un código nuevo Pues tienen que traer Un ticket Habiendo comprado Un combo Que no les va a servir Para dos participaciones Y de hecho En las bases Cinepolis dice Que te puedes calificar Si intentas registrar Dos tickets A una misma tarjeta Así es que Pónganse muy trocha Con esos Y hablando de Otras promociones Que ya habíamos comentado Anteriormente El refil De palomitas Con Visa Por 10 pesos Sigue estando vigente Únicamente En palomitas Chicas medianas Grandes Jumbo No así en las palomitas Para llevar Entonces si ustedes Quieren hacer un refil Esa promoción Está actualmente vigente La van a poder disfrutar Así como El de los códigos Que les dejé anteriormente La verdad No les quiero dar Spoilers de la película Pero Parte es que les puedo comentar Que para nada Se las van a arruinar Y que Se las recomiendo ampliamente Es que Van a poder identificar Nostálgicamente Varios outfits Que ha tenido Barbie Al pasar de los años Varias profesiones Todos los personajes Que salen en la película Han sido Barbies Que si existieron Ese es un punto importante Es algo que yo tampoco entendía Y que Mi novia me explicó Al finalizar la película Todas las Barbies Que participan Y que interactúan Los diálogos Y todo eso Está históricamente relacionado Con Barbie Y con su desenvolvimiento Tanto Barbie Como marca Como Barbie Como Una imagen De las mujeres Empoderándose Del mundo Y logrando Nuevos derechos Nuevos movimientos sociales Nuevos Oficios Incluso Que antes no desempeñaban Y todo esto Está intrínsecamente Relacionado A las emociones Que Inspira la película Sobre todo A las mujeres Va Muy en En el nicho De De lo actual De lo moderno Y de lo postmoderno Habla de De varias cosas De movimientos políticos De movimientos sociales De movimientos Económicos Pues de sucesos Históricos Reales Obviamente vistos Desde Desde una Desde un realismo mágico Que le da la película A todos estos sucesos Y que los combina Obviamente con la interacción De una Barbie En el mundo real Que eso No es un spoiler Eso lo pueden ver En el En el trailer Lo van a disfrutar bastante Así como Si ustedes de niñas Tuvieron alguna Barbie Tuvieron una conexión Con todas aquellas figuras Que tenían ciertas actitudes O que En el modo en el que Ustedes jugaban con ellas Se van a poder sentir Totalmente identificadas Si ustedes van con su novio O con su pareja O con su esposo Traten de explicarle Porque probablemente Él no lo puede entender Yo En lo personal Nunca tuve hermanas Nunca tuve Un acercamiento Completo A Barbie Porque pues realmente En mi casa No hubo muchas niñas Pero logré identificar Barbies Con las que mis primas Jugaron Logré identificar Ciertos accesorios Que Barbie tenía Porque les digo Está pegada totalmente A la realidad Y a la historia Del movimiento Que Mattel le dio Y La dirección Que le dieron En la empresa A crear Nuevas cosas De Barbie Y también De cosas Que en su momento Fueron un boom Y que se descontinuaron Por X o Y Eso lo van a disfrutar Bastante Probablemente Se dio una sorpresa Que la película Realmente tiene Tintes muy fuertes Emocionales Y que a lo mejor Alguno que otro O alguna que otra Podría sacarle Incluso unas lágrimas Y que les van a hacer Tomar conciencia De Cómo se desenvuelven Las mujeres En el mundo real Y por qué Luchan por Varias cosas Que al final De cuentas Pues pueden ser Representativas o no Pero impactan Profundamente En cómo se desenvuelven En su vida personal Así es que No me quiero poner Bastante intenso Con lo de la película La recomiendo bastante Vayan a verla Barbie es una película Que en los próximos días Y para la posteridad Va a trascender Porque Es una película Que tiene un desenvolvimiento Muy pesado De referencias Históricas De otros movimientos Sociales De otras películas De otros musicales Que tiene muchos Easter eggs Escondidos La verdad Es bastante Disfrutable Es bastante difícil Es una película Muy cargada Nunca tratas Nunca terminas De asombrarte Con cosas Que la primera vez Que la vista Estaban escondidas Yo creo que es una película Que tienes que ver Varias veces Va a ser una película Que los va a dejar pensando Los mensajes Que traen Que trae Implícitos Son para Impactar En gran medida A todas Aquellas Niñas O señoras Ya Que conecten Con su niña interior Además Que trae bastantes Mensajes fuertes También para el comportamiento De los hombres Y que te va a hacer Reflexionar De muchísimas cosas Que están pasando Hoy en día Entonces Les digo Nuevamente La recomiendo Bastante Impulsándolos A que ustedes También sean Lo que quieran ser No tengo nada más Que agregar Sale bye Vamos a ir Vamos a ir al mar Vamos a ir al mar Ya se me fue allá Córtalo Córtalo Córtalo